Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Observarme, observarte o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla. Hacerla como quien abre los ojos que elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles milagros y la estrella de oriente emparedada. Y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe. Es la gana del alma que es el cuerpo. Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio. Mea culpa, negro bocado. Mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos.